Vamos a hablar con el encargado y jefe en cuanto a canalizar 30 de las mejores voces cochabaminas para que sean parte del soundtrack de una de las películas que promete ser una de las mejores del año Boquerón de Toncha Antezana Bernard, ¿cuánto tiempo ya llevan haciéndolo? Bien, vamos ahí algunas noches, ahí largas, algunas menos pero sí, 30 personas ahí canalizando todo el sonido aquí dentro de la música que ha creado Huascar y que estamos plasmando aquí y poco a poco creando y vamos construyendo hasta que se termine empezamos con los coros, vamos a hacer los violines ya en miércoles porque mañana como es San Juan entonces hay tanto petalos por todos lados que no, no se va a poder grabar así que vamos ahí con el chorizo ¿Dentro de cuánto más o menos ya podría estar en vistas de haberse terminado el soundtrack? Esta semana terminaba prácticamente lo grueso la próxima semana los detalles y yo creo que hasta el fin de julio va a estar todo listo entusiasmada de ser parte de este gran proyecto, de esta gran película y claro, no importa hasta qué hora uno tenga que quedarse en estudio con tal de que las cosas salgan bien, Mónica sí, la verdad no importa, han habido noches que hemos estado hasta las 2 o 3 de la mañana empezando desde las 9 y media claro, es algo a lo que hay que ponerle no solamente todo el profesionalismo sino todo el amor, el cariño para que la película quede con un buen soundtrack aparte de la gente que estaba en la filarmónica se ha llamado gente externa para montar una obra que se va a llevar a cabo este mismo año que es la ópera Carmen de Bicet y aprovechando esas voces es que también se hizo dentro lo que es ese casting y los nuevos componentes de la capela de la filarmónica estamos grabando el soundtrack de bokeh